¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué son los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile. Totalmente distinto. Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. Hubo lucha, desde luego, hubo resistencia. Pero, desde luego, el obstáculo principal nuestro fue de orden exterior, porque chocamos, lógicamente, de inmediato con los intereses imperialistas. Y entonces el imperialista fue quien constituyó la oposición fundamental, una formidable oposición a nuestro país. Y que, además, utilizaba los factores internos. Las clases, los terratenientes, los elementos más reaccionarios, inmediatamente comenzó a organizarlo y a vertebrarlo para una lucha que, en un momento dado, fue ideológica, pero que durante muchos años fue violenta. ¿Es decir, allá también el imperialismo controlaba la tierra? El imperialismo controlaba la tierra. El cobre nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y las mejores tierras cañeras eran de la United Free Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. ¿Usted dice esa pregunta por qué distinto? Aquí controlaban las minas, allá controlaban las llaves. Exactamente. La diferencia era que nosotros no teníamos esos obstáculos de que hablaba el presidente, indiscutiblemente. Lo que sí tuvimos fue una lucha muy frontal del imperialismo que ha durado estos 13 años. Coincidiendo, presidente, con la visita del primer ministro Fidel Castro, se ha producido un repunte de los sectores adversos a su gobierno. ¿Qué juicio...? Y qué manera tan fina de llamar sectores adversos. ¿Te das cuenta, Fidel? Yo tengo este objetivo, Juan Andrés, que tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Y acaso cree que es objetivo llamar con tanta finura a la antítesis de este proceso? Pero eso justamente es lo que quería entrar en la pregunta. ¿Qué piensa usted, presidente, que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara? Bueno, en primer lugar, creo que es útil destacar, como usted lo ha dicho, Augusto Olivares, que se ha reproducido el proceso con la presencia de Chile. Es lógico. De manera que yo tengo la culpa, ¿no? No. Pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Ellos tienen conciencia de que es vitalizado el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutible que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Además, es indiscutiblemente contribuir a terminar con el aislamiento intencionado de Cuba. Por eso es que ha reclugetido. Y además también, porque a ellos les duele profundamente, Fidel, el éxito que te has tenido. El hecho que mineros, campesinos, obreros, soldados, sacerdotes hayan dialogado contigo, las grandes manifestaciones de masa, claro, lógicamente, han sido de cariño y afecto para ti la Revolución Cubana. Pero también, en el fondo, ¿no?, te apoyo al gobierno, porque es el gobierno del pueblo el que ha hecho posible tu presencia aquí. ¿Verdad? Es cierto. Pero te voy a decir una cosa. La mano del imperialismo está detrás de todo eso, sin ninguna duda. Porque nosotros tenemos bastantes experiencias de cómo actúan. ¿Nosotros? Y cierto aceleramiento de esas actitudes, y ciertas tácticas, y la forma en que se han producido, y precisamente durante la visita, y cuando estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestro proceso, entonces han tratado de desviar la atención hacia determinados tipos de problemas. Yo no tengo la menor duda, ni la más remota duda, de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo eso. El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha religiosa. Es muy fácil. Y por cierto, ah, claro, por una cosa, el imperialismo, que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución, que significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar, en Chile no va a intervenir materialmente, pero busca otros caminos, cual es alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas, que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Y personalmente, yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una venida personal, ni honores. Yo soy un luchador de toda mi vida. He dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución, se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré el presidente de la república cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dijera ayer, para que deje de actuar. No defiendo una cosa personal. Defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto, y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio destino. Yo creo que esa es una posición... Claro, yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento tuyo. Que realmente te hace que ir. Y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo. Porque donde los dirigentes están dispuestos a morir, el pueblo está dispuesto a morir. Y dispuesto a hacer lo que se ha merecido. Y eso ha sido un factor muy esencial en todo proceso político-revolucional.